¡Suscríbete al canal! En ese momento, su héroe interior está listo para salir a la batalla. Y ustedes necesitan ser... Temerarios y despiadados. Así que prepárense para desatar a su héroe interior. Recojan el paquete Curtido en Batalla y reciban lo siguiente. Un nuevo estilo 2D. Dos personalizaciones únicas y una medalla inspirada en las hazañas de los guerreros de antaño. Un día de cuenta Premium de World of Tanks. Cinco misiones por cinco de experiencia. Además, podrán elegir dos de seis objetos de contenido, como tanques de alquiler, misiones de batalla y consumibles Premium. Encuentren el camino a la victoria con el paquete Curtido en Batalla. Para obtener el paquete, hagan clic en Reclamar oferta. Vinculen sus cuentas de Amazon y World of Tanks. Y recojan las recompensas en el juego.